La luz está tan hielo aquí, en la puerta yo me pido, mi mano me levantaré, y su joya tocaré, 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 Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 Que al cabo Señor, que al cabo Señor, son mis años y mi vida. Que al cabo Señor, que al cabo Señor, que al cabo Señor, son mis años y mi vida. Que al cabo Señor, que al cabo Señor, son mis labios y mi vida. Que al cabo Señor, que al cabo Señor, son mis labios y mi vida. Que al cabo Señor, que al cabo Señor, son mis labios. 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 Que al cabo Señor, son mis labios.